Me traje la Quirnaldiña porque ganó Luliño y para nosotros fue una alegría, para otra gente no tanto, así que traje unas reacciones de cara de pocos amigos, tanto en TN como en la nación más. Vamos a empezar con una de Brandoni que ya ganó Lula, empezaron a dudar che si gana el peronismo y qué pasa, no vaya a ser cosa que perdamos y el señor Luis Brandoni dijo algo muy particular si se da el caso de que gane el peronismo. A ver Luisito. Te voy a dar un dato muy concreto, en la provincia de Buenos Aires, Santilli, esto está medido Santilli que es un candidato muy competitivo en la provincia de Buenos Aires que le responde a la reta, todavía no logra perforar el piso de Cristina Kirchner, ni de Kicillof, porque Cristina le transfiere votos a Kicillof. ¿Pero entonces estamos en la posibilidad de que gane, que vuelva a ganar el peronismo? No, que haga una... No, no, yo pregunto. No, 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 de que gane no. Yo no hablo más de política en mi vida. En la provincia de Buenos Aires está competitivo. Uy, bueno, Luisito. Le dieron una mala noticia a Brandoni. Yo te quiero decir algo, hola, Navarro. ¿Cómo estás, Luis? Después de 200 años de peronismo, te quiero decir, si llega a ganar, el flota, flota. Si llega a ganar, de vuelta el peronismo, no voy más al baño. No, 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 que explote, me cozo el olor, todo no pasa, todo, todo en rojo, me va y voy a explotar. Qué miseria, chico. El Tano, lo vi en Twitter ayer, el Tano decía, un día histórico, tan importante, con una elección Lula-Bolsonaro, y todo lo que consiguieron para llevar, es a Brandoni. Impresa la... De Domingo, Roberto. Domingo vale doble. Pero me llamaron a las seis de la mañana. No me hizo efecto la pastilla para dormir, ni siquiera. El efecto peronismo. Quiero recordar algo, Navarro. La producción del psicólogo se cae a pedazos. ¿Eh? ¿Qué? 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 ¿Eh? Nada, 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 Luis. Hablar más fuerte, que no te escucha. ¿Cómo, Luis? ¿Qué pasó, Luis? Otro que no le gustó mucho, la elección fue Milley, que estaba en lo del querido Majul. Mirá. Y ahí, en vivo, le preguntaron... ¿Se puso mal? No, la cara de tristeza que había en la nación más a lo largo. Aparte, iban 98,5% escrutado y decían, bueno, todavía la tendencia se puede revertir. No, bueno, bueno. Y era como, che, no, o sea, no se va. La esperanza era el último que se pierde, literal. Totalmente. La esperanza era el último que se perdía. Finalmente la terminaron perdiendo y a Milley le preguntaron ahí, en el momento, ¿cómo estaba? ¿Qué pasó? En caliente. Presten atención a las caras también de pocos amigos que había en el estudio. ¿No tuiteaste nada todavía? No. ¿Estás acá? Además de estar acá, pero sí he posteado algo en mi Instagram. ¿Y qué dijiste? Decilo. Y muestro que el continente cada vez se pinta más de rojo. Ah. ¿Eso es tu posición oficial? Definitivamente. Ahí está. Estaba también Rucauf, por las dudas, que fue a portar la cara, ¿viste? Tiene una cara de... Frankenstein faltó porque estaba con una gripecita. A ver, digamos, o sea, a ver, digamos, o sea, de repente Rucauf estaba vivo. O sea, ¿qué pasó? Fue un rato largo Rucauf. El dinosaurio de Susana, ¿sí? Pero a ver, digamos, o sea, yo no voy a mirar más el chapulín colorado porque es rojo. Es rojo. Claro. Yo hice un posteo, a ver, digamos, o sea, yo hice un posteo en mi TikTok. El mundo se ha convertido en rojo. Sí. En Marte. No, en rojo el jugador, en rojo. No, chicos, chao. Che, y para cerrar esto que fue gema de gemas, Seferino Reato estaba queriendo dar... ¿Un retardo? Sí. Seferino ha sido retado. Un dato que además... Seferino retado. El tipo estaba diciendo que en el gobierno de Mauricio Macri cayeron los salarios. Sí. Un dato, la verdad, pero brujo. ¿Qué concepto cayeron? Una verdad, pero brujo. Bueno, pero es 20%. Casi le cuesta el puesto, ¿eh? No, poné en detalle. Casi le cuesta el puesto. En la nación más no se puede decir que cayeron los salarios de la tribuna Macri. No solo no se puede decir, sino que si lo decís, te pasan factura en vivo y quedás nominado. Miren esto porque la verdad... En TN tampoco se puede decir eso. Uy, Nelson. Porque mi capital es la verdad. Sí. Te mandan a Chernobyl si lo decís. Of course. Bueno, a Seferino... Otra vez no quiero, por favor. Otra vez. A Seferino lo mandaron... Estoy radiactivo, estoy radiactivo. Che. No, entonces... No, no, no se entendió. Bueno, a Seferino no lo mandaron a Chernobyl, pero lo mandaron a su otro programa, que es Gran Hermano. Prácticamente le dijeron, monstruo, quédate ahí, mirá. Y lo segundo que te quería decir, Pache, el tema es más dramático, porque en realidad la caída de salarial no comenzó con Alberto, sino comenzó con... Los provocan. No, pero los provocan con Cristina. Pará, pará. No, no, pará. Si nosotros tenemos los... podemos buscar los dos números para el martes que viene, pero... Pero hablemos del programa... Pero no, el macrimo... No, pará, pará. El macrimo... El macrimo... Pero no, el macrimo... No se puede negarlo. Seferino... Muchacho, el macrimo también deterioró el salario real. Yo te estoy diciendo que no. Yo lo que te digo es que acá hay una película continua desde el 2011 hasta ahora. ¿Quién gobernó desde el 2011 hasta ahora? Te lo repito. Cristina Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández. Y bueno, y eso es lo que hace peor, como digo yo. Claro que sí, pero el problema es que, para la persona que nos está viendo, el problema de su bolsillo, más allá de que sea macrista, kirchnerista o lo que fuese, cobra cada vez menos desde Cristina hasta ahora. Es cierto, pero tiene razón Seferino. En marzo, abril del 2018, ahí empezó la debatia. Me quedé sin presentar lo que traía Silvina Martínez y Luzga suya. Le pedí disculpas a los chicos, por favor. ¿Cómo? Pero aquí está, es el confesionario, si quieren no vengo más, muchachos. Muy bien. No hay problema. Terminamos acá, al contrato de... Están nominados. Perfecto. Están nominados. No me verán. Esto es un confesionario o es un programa, o sea que no puedo hablar y decir lo que va a contracorriente. Me parece que te enriquece el programa, Luis. Pero olvíate el programa. Ah, bueno. Perdón, Seferino Reoto, te vamos a dejar para la semana que viene, pero estás nominado. Jefe, yo te digo una cosa, además de estar nominado, si te mandan a Chernobyl, por favor, lleva un chaleco de plomo. Vamos a cerrar con un consejo para Seferino a modo de canción. Un consejo cantado humildemente de este lugar, porque conocemos mucho a Nación Más. Así que, música maestro. Seferino, no debiste llevar datos a lo de Luis, menos si son en contra de Macri. Seferino, tú debes repetir siempre el relato. Nunca sembrar la duda o quedarás nominado. Te más, por favor. El Vista de Radio El Vista de Radio